Meliala Santillas es una instalación que rejuvenece con el paso del tiempo. Un colectivo ha besado en la práctica turística y que hace del espacio de trabajo su casa, son los principales atributos más allá de la exuberante naturaleza que distingue a este hotel 5 estrellas. A pocos meses de su reapertura son palpables los resultados en cuanto a eficiencia y sostenibilidad. Las mejoras fundamentales que tuvimos fue la cocina central y el bufé que fue renovado completamente y era algo que necesitábamos ya desde hace varios años, como es un hotel que vamos a cumplir 23 años, necesitábamos estas mejoras y se aprovechó en este tiempo que estuvimos cerrados para hacerlo. Con un 55% de ocupación y la emergencia de los mercados rusos y local, el coloso de 350 habitaciones distribuidas en 7 bloques de villas, se posiciona en el lugar 19 de la plataforma TripAdvisor. El motor impulsor de nuestro hotel fueron los clientes repitentes que durante todo este tiempo de la pandemia se mantuvieron al tanto por las redes sociales de cuando abrí el hotel, de cuando íbamos a abrir, de que ellos iban a ser los primeros que iban a reservar el hotel cuando estuviéramos abiertos. Como parte de la red de aprendizaje para implementar sistemas de gestión, sobresale el proyecto de Buffet Eficiente, que ofrece continuidad a la recién concluida inversión en áreas donde se concentran los mayores gastos de portadores energéticos. Se incluye el Buffet con una remodelación completa, modificándose sus cuatro estanciones, su estructura. Se le montan nuevos sistemas de máquinas de refrigerantes nuevas. Las máquinas que hoy tienen los sistemas de mesa fría son nuevos. Se reparan todas las mesas calientes para que no tengan pérdida también. Se cambian una serie de luminarias que todas son LED. El colectivo desprende amor al trabajo y se empeña en lograr la autosuficiencia en cada tarea al tiempo que buscan regalar a los clientes novedosas experiencias y sensaciones desde su arribo a la mayor de las Antillas en Varadero. José Antonio Estrada e Isis Hernández Milian, Sistema Informativo.